Música 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 Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi o nuestro ¿Cómo que mi? ¿Cómo que mi? ¿Cómo que mi? ¿Qué tal? Aléjate mi balsa Ruff Y esta es la balsa Ruff Hemos estado haciendo unas pequeñas reformas porque ya le dije a Nebio que bueno o sea literalmente ya es momento de que la balsa vaya evolucionando nos hemos puesto detrás de cámara a buscar un poco de madera y ya ya verán tenemos una segunda planta aquí está nuestro purificador de agua instantáneo nuestro horno mágico fundidor de acero dos baúles grandes seis baúles pequeños dos parrillas el gato que nos saluda y si vamos por acá abajo ya tenemos un ancla una escalera para subir una otra escalera más bonita nuestra pequeña granja wilson nuestro centro de investigaciones y todo el sistema de recolección de redes que como se llama esto encierra a nuestra balsa completamente chévere verdad Nebio básicamente entonces tenemos aquí madera como verán seguimos teniendo problemas de madera pero a tres tablas eso es el juego sí sí tenemos un poco de plástico eso sí también tenemos un huevo de plástico que todavía no me quiero deshacer de él porque no sabemos o sea bueno yo no sé yo no sé porque yo no jugué bastante Nebio sí si va a ser súper necesario o no y nos paramos en esta isla porque si algo sí es necesario porque algo sí es necesario es honestamente conseguir más minerales más hierro más cuestiones para ir evolucionando tenemos nuestras dos botellas de plástico ya tenemos lanza de hierro hecha por Nebio ajua ajua este y quiero hacer los circuitos los transitores o lo que sea para comenzar a buscar las islas más grandes lo bueno de las islas más grandes por ejemplo que no es spoiler porque muchas personas ya mucha gente ha hecho este tipo de videos y ya medio se sabe ciertas cosas hay una isla donde hay un oso y ahí se consigue muchísima madera entonces si nuestro problema es madera de todos modos los sistemas de recolección como pueden ver bien bonito y cuadradito tenemos bastantes redes que nos hayan ayudado bastante sin esto no hubiésemos podido avanzar al punto en que estamos ahorita no, honestamente eso sí es verdad porque si sigue ayuda mucho ayuda demasiado básicamente hoy vamos a construir el receptor lo importante es construir el receptor para entonces ir comenzando a buscar las islas con Nebio en el próximo capítulo y así también ir avanzando un poco más en la serie o sea ya pajaríamos ya literalmente pasamos por lo de los noobs ya nos morimos doscientas mil veces ya ya en este punto que podemos matar el tiburón como unos plazca teníamos que avanzar un poco más en la historia para hacernos un poquito más divertido tenemos que buscar las ratas y esas cosas entonces ahorita lo importante es de verdad matar el tiburón porque es que o sea pareciera inútil o sea pareciera como que pero te has matado al tiburón no, es que tenemos que matar el tiburón para poder eh buscar minerales eh alrededor de esta fucking isla como esos minerales que están ahí y fundirlos para comenzar a hacer así mismo como metal líquido y fundirlos para hacer literalmente todo lo que nos piden o sea es que nos piden un huevo pero un huevo de cosas o sea no es ni medio normal todas las cosas que nos piden ok ay yo me encargo ah ya me encargo ya he murido del trasmón bien perfecto 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 en video buenísimo ven entonces ahora vamos a poder ir para acá y aunque nos faltan hacer los ganchos super saiyajin por lo menos podemos explorar esto aquí tranquilazo y poder sacar las cosas que medio podamos sacar oh si yo de hecho iba a ponerme a pescar para comida pero ya que lo matamos déjame ir sacando cosas de aquí abajo si ahora de resto para los temas de los temas de conversación nevio literalmente este tema será un poquito viejo para algunos eh este como ustedes como les había dicho antes ah mira aquí hay una un barril de estos una becha eh sumergida para ustedes será un poquito viejo tal vez algunos no se habrán enterado porque no lo no lo hicieron súper público y otros tal vez sí y es que en México no sé si ustedes sabían que en México había literalmente una planta nuclear muchas capaz que pocas personas saben que que México tiene una planta nuclear como como normalmente sólo asocian con 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 Rusia ¿sabes? con hola ¿crees? organizing it Lo que pasa es que Literalmente Trataron de hacerle mantenimiento A la planta nuclear Y como que el mantenimiento salió mal O estaban haciendo cosas malas Y la planta estuvo a punto de O sea Cuando digo a punto me refiero a que hay varios niveles Que si por ejemplo que la planta está en estado verde Amarillo, naranja Y rojo, que rojo ya es Lárguese quien pueda Patitas para que las quiero Por llamarlo de esa forma Pues la planta llegó a naranja Llegó a naranja Literalmente estuvo a nada Pero a nada, 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 nada De explotar y pasar lo que pasó en Chernobyl O sea, una zona Llena de radioactividad Pero a tres tablas En pleno, tú sabes Como diría la gente, en pleno siglo XXI Pero esto ya no es siglo XXI Sí, sigue siendo siglo XXI Claro Sí, verdad, sí En pleno siglo XXI, loco ¿Qué opina usted de eso, Nebio? Opino que los mexicanos deberían calmarse Bueno, no, no los mexicanos El gobierno de México Honestamente ¿Qué es esa mierda de estar Tocándole las pelotas a la vaina nuclear? No joda Pero es que la cuestión está en que Esa planta tenía no sé cuántos años ahí ¿Sabes? Tenía mucho tiempo ahí Y el problema está en que particularmente No sé, o sea Sabrá Dios que habrá pasado O sea, en serio Sabrá Dios que habrá pasado con la cuestión del mantenimiento ¿De por qué coño la habrán hecho mal? Ah, creo que ya regresó el tiburón Ah, mierda Qué rápido ¿Verdad? O sea, llevan años ahí las plantas Tiene tiempo Supuestamente tiene tiempo Lo que pasa es que es como No sé en qué lugar exactamente era Pero Sabrá Dios que habrá pasado O sea, vuelvo a decirlo Puede ser posible que Que compraron un repuesto mal O que tal vez la persona Que probablemente era el responsable principal No estaba O sea Esto ya son especulaciones De Especulaciones honestas De 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 ineficiencia Pues, o sea No hubiera llegado Literalmente pasó algo O sea Vamos a estar claros de que Algo pasó Sí Algo pasó porque no 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 funcionaría O sea Si hubiera funcionado todo Como tenía que ser No hubiera pasado algo Entonces, ¿qué pasa? O hubo un desajuste O O no O no le hicieron el mantenimiento Cuando tenía que hacerlo O la O la pieza no sirvió Pero O sea En sí Pasó bastante tiempo O sea Pasó como una semanita, creo Que la plata estaba en alerta naranja Entonces Tampoco es que Eso no suena bien Exacto Tampoco Tampoco es que Tampoco lo trabajaron de inmediato Tampoco hicieron su O sea Me imagino que habrán hecho su esfuerzo Sus cuestiones Y lo peor de todo En realidad Lo que a mí me parece El mayor descaro de todo Es tratar de mantenerlo todo en secreto Eso es lo que yo digo Que de verdad Es lo peor de todo Como siempre Que mantuvieron Toda esa mierda en secreto En vez de avisar O decir Mira Estamos pasando por esto Aunque sea Aunque sea una mentira ¿Sabes? Como Pero nada más para 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 Pero es que la mentira La mentira está en Simplemente No decirlo No decir Sí, sí, sí O sea Joda Es la ironía Ellos debieron Con sus dos bolas Medio decir ahí Señores Tomen Este La planta está pasando ahorita Por un mantenimiento Tómense sus Precauciones De no acercarse Por lo menos ¿Sabes? Deciden O sea No decir Que estamos mal Sino No se acerquen No jodas No, weón Toma 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 no sé qué cosa, lograron llegar a alertas naranjas, no sé qué cosa, entonces eso salió aquí en esta noticia, pero en México no entonces ya cuando literalmente se ven entre la espalda y la pared, yo me imagino, bueno, no sé ya digo, no vivo en México para saber si de verdad se han enterado, más bien mexicanos que estén viendo esto en el momento que lo estaban viendo, dijeron algo, se presentaron, dijo algo, o sea porque hasta donde yo tenía entendido no había dicho todavía nada o sea, si quien sabe siguen haciéndose los Willy, eso es lo mejor del mundo, hacerte los Willy esa es la pregunta ok, ¿estás preparado? para, ya va primero el Jumanji, pero ¿dónde está? listo, ajá preparado para las dos cosas que tengo para el capítulo perfecto, ¿qué tienes para el capítulo? vamos a ver ya va, ya va, ya va, primero lo menos impresionante, un par de linternas bien para iluminar un poco esta mierda no, no, pero pone esta de aquí, no sé sí, una por acá ayuda, una acá y uno y la de aquí podría ser podría ser acá acá uff, muchísimo mejor hermoso lo otro, mi querido amigo es esto vamos a ver deja que lo pongan creo que sería un buen lugar céntrico pero vamos a ponerlo centrado aquí entonces por acá ese pájaro lo escucho muy cerca ya, listo pollo puesto puesto en su lugar pollo 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 verga creo o sea el pájaro lo matamos de dos golpes uno y un golpe buenísimo con la vaina de metal creo que tarda menos bien ahora faltan hacer las fucking tres antenas de mierda oh hiciste la oh y me caí de nuevo como un huevo no sé si hay que ponerlas bien distanciadas ok una por acá otra vamos a poner la otra por acá más o menos al mismo nivel creo que es aquí bien me caí perfecto y la última creo que oiga esto va a ser un poquito ladilla deberías ponerla donde está la lámpara o aquí eso voy a eso voy perfecto funciona vamos a ver excelente lo bueno de esto es que ok hay que crear la vela para empezar a girar esta vaina lo bueno de esto es que para no usar la batería simplemente se puede apagar cuando tengamos la dirección bien perfecto este fueguito acá no le hará absolutamente nada a esta antena tranquilos exactamente esto no es esto no es minecraft esto no es minecraft no por el hecho de que tengas algo de fuego cerca de madera se va a incendiar todo esto entonces bueno ya lo que para el siguiente para el capítulo tuyo es literalmente hacer la vela y direccionarnos bien chido uff tú lo has dicho para lo cual hará falta madera pero bueno vamos a decir que este ya es el final de este capítulo también porque ya llevamos 15 minutos lo cual está contento que podemos descansar en nuestras nuevas camas verdad vamos a descansar vamos a tumbarnos aquí para estrenar las camas aquí en vivo y en directo buenos días buenos días no joda nebio siento como si fuera que hubiera dormido en plumas de gaviotas almohadas de seda loco almohadas de seda no joda esto es esto es no joda los hilton hotel ok aquí tenemos mira televisión satelital con tres antenas camas de lujo televisión iCD LED exacto exacto minibar parrilla incluida entretenimiento high definition no joda piscina piscina ya piscina por todos lados por todos lados sí o sea por el amor de dios ningún hotel tiene excepto este tiene chuleta de tiburón o sea por favor empanada de cazón y más nada empanada de cazón loco bueno ahora sí sin más nada que decir gente espero que les haya gustado este capítulo ya espero que noten la de evolución de la de la balsa ya estamos cada vez más serio un like se agradece mucho nevio que más una descripción también y nos vemos la próxima bye 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 Gracias.